Por ahí anda Sasquatch Oh no, es mi canal Jaime Buscando las bodornices y los conejitos Pero bueno, ahorita las encontramos Más que churada Ahí arriba Bueno mi gente pues Aquí les seguimos De vuelta a ver este Que se puede agarrar por ahí Está medio despacio la cosa pero Ahora le Sasquatch Oh mi carnal Ahora pasa amigos A que les seguimos Para para adelante De arroz Hay mucho agua corriendo Se me parece que por aquí hay varios ojos de agua Aquí abajo de la montaña Si Por allá arriba Por eso hay este Mucha agua Como pueden ver Hierro No es que piedrota Aquí está mi carnal Aquí está bien Aquí ya Y ya Los cuales se aclan Aquí miren muchachos cronos de la lluvia Esconde de la lluvia Un saludo a tu compañero de trabajo, Don Ovaldo, ahora pues, al rato, no queremos asustar los animalitos, ok, al rato, diarro. Bueno amigos, como les decía, por ahí entre esos árboles hay un ojo de agua, que echa, oh no es mi carnal, no es Sasquatch, este, pero nomás para que vean cuánta agua, echan esos ojos de agua, aquí la gente los tiene controlados con las mangueras y pues me imagino que en flotadores y todo eso, el ruido, el flotador, porque si, ahí está el flotador, todos los animalitos, pero aquí están para que tomen agua los, las vacas que por aquí tienen los rancheros, los venados y pues, animalitos o vajas que pasan por aquí, hey, 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 no hay nada, aquí seguimos, todavía aquí está la poderosa, pero no hay nada, no sé por qué, pues, queremos un conejito, pero nomás queremos, este, acariciarlo, ya, un jaroncillo de orejas y una saludada de mano de la carnal, no regañarlo, nada, nomás, no sé por qué, va a ser feliz navidad y próspero de nuevo, hey, y de repente, no, pero no va a ser balazo, va a ser un cuejito, hey, vale pues, amigos, un cuete ahí nomás para que esté festejando navidad y otro año más de vida, hey, bueno, aquí les seguimos amigos, por delante, fierro, y nomás lo que nos encontramos aquí, amigos, el tenopal, con unas tunas, nomás que se vean muy pachiches, a lo mejor no tienen, jugo y arroz. Bueno, amigos, aquí andamos otra vez con mi canal El Panza Verde, andamos sobre la godorniz, la builota, pero pues no, en los mismos varios lugarcitos y no aparece nada, no sé qué pasó con los amiguitos, pero no aparece nada, pero bueno, aquí estuviéramos intentándole un rato más, a ver qué sale, tenemos un poquito de tiempo todavía, a ver qué sale, bueno, ahora quiero que me damos un saludo a Ricardo, el esposo de María, compañera de trabajo, como digo, vamos a invitar a un día, si le gusta venir por aquí, para que vea estos lugares bonitos, ojalá que nos tenga suerte, si no nos puede acompañar, a ver si agarramos algo, espero que esté bien, y pues aquí sigamos nosotros buscando los animales, pero como digo, no, no hay nada. Y un saludo ahí a Don Osvaldo Fishing en Hunting, Don Osvaldo aquí estamos, y gracias por siempre recordarse de mi nieto Cristian, gracias por que le mandan sus saludos todo el tiempo, pues ya como viste, vendrán los tiempos buenos para irnos a agarrar unas truchitas por ahí, volvemos a reunir, otra vez a hacer un buen video, un buen cotorreo, más, bueno, que no que hacemos nada, no agarramos nada, pero simplemente reunirnos, la amistad, estar bien, con todo, pero mire, donde andamos ahorita, ahí se puede ver, pero pues no, no sale nada, hombre, ahora, acá sigue, para la otra, ahí estamos, Dios los bendiga, cuídese. Bueno amigos, pues aquí le seguimos, explorando, a ver que se encuentra por ahí, y miren lo que nos encontramos por aquí, esto, si no me equivoco, son como los mocajetes que hacían, los nativos, americanos de, me imagino que vivían aquí, entre los cerros hace años, me imagino, por aquí está, entre el medio de la nada, ahí está Sasquatch, oh, no es mi carnal, pero miren, puro cerro, unas rocas, ¿la piedra? la piedra y un hombre, por ahí, más que, ahí están, pierro, bueno amigos, aquí me encontré, otra piedra también, con esos mocajetes de, que son los nativos americanos, antes, aquí hay más, este otro, este otro, por ahí, escucha como agua, por allá más o menos, creo que si por ahí, un arroyito, voy a chequearlo, a ver que onda, lo único malo, lo que no me gusta, es que, es terreno también, del Puma, ahí como pueden ver también, ahí están todas esas rocas grandes, todo eso, es terreno del Puma, y él también pues, viene a cazar, cerca de donde está el agua, y pueden ver, por ahí va el arroyito, corriendo, bueno, ahorita voy a ver que onda, cierro, bien amigos, lo que me encontré aquí, en medio de nada, pura vida, ahora me imagino que, a lo mejor, bueno, hace lógica, de que, los, nativos americanos, habitaban por aquí, cercas, por eso vivían, por aquí cerca, es por lo mismo, de que, no sé, si este es un, ojo, ojo, de agua natural, que corre por aquí, todo el año, a lo mejor quien sabe, y, pues, ya saben que, pues el agua es vida, nomás que, como les digo, está un poco canijo, porque, hay como pueden ver, son pura, puro terreno del fuma, por ahí está la, la, está bajando, miren, esta cascadita, chumbrada, que buena gente, miren, aquí andamos otra vez, que sería, la, 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 pero, no, no sale nada, mira más que chulada, de pinos, el, vallecito, aquí no andamos, ahí nomás, que bonito, se aparece algo por ahí, pero no, no se ve nada, ya caminamos mucho, pero no, pero, ahorita nos queda un ratillo, bueno, ahí se aparece algo, les avisamos, ok, ahí estamos, hola amigos, parece que por ahí, hay unos codornices, vamos a ver este, a ver si podemos este, entesertadas, o la que Dios quiera, si podemos agarrar, con una nada más, pero bueno, si agarramos ahorita, aquí les enseñamos amigos, perro, pues, ya nos vamos para la casa, amigos, ya este, se va a meter el sol, ahí como pueden ver, allá a lo lejos, se mira todavía, ahí son la punta del sarro, acá también, y, pues ya, se van a empezar a oscurecer rápido, este, escuchamos los codornices, lo único malo es de que no, no sé qué pasó, se, 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 pero, pues, ni modo, así es toda la cacería, allá por allá no todavía, el carnal Jaime, je, 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 pues ni modo amigos, no, hubo nada, pero bueno, aquí estamos listos para la, para la próxima, pero ya saben, la siempre, siempre arriba, no se me rejen, Dios me los bendiga, puro para adelante, fierro. Gracias.